Imparable el aumento del precio del gas licuado de petróleo. A partir del primer minuto de este domingo 30 de enero y hasta el 5 de febrero, los precios máximos del combustible en la Ciudad de México y el Estado de México sufrirán incrementos de 66 y 57 centavos por kilogramo. Los usuarios de las 16 alcaldías pagarán 22.44 pesos por cada kilogramo de gas que reciban en cilindros portátiles, cuando una semana antes del mismo kilogramo se cotizó en 21.78 pesos. En el caso de la población mexiquense que utiliza este carburante, el precio que estará vigente hasta el próximo sábado 5 de febrero será de 21.83 pesos por kilogramo, a diferencia de los 21.26 pesos que se pagaron por el gas hasta el sábado 29 de enero. La Comisión Reguladora de Energía, órgano encargado de ofrecer al público los precios vigentes reportados por los permisionarios, sigue ocultando el precio al que la empresa estatal GasBienestar ofrece en la Alcaldía de Iztapalapa, aunque según el artículo 84 de la Ley de Hidrocarburos, está obligada, al igual que otros permisionarios, de reportar a los precios de venta al público del gas LP cada vez que se modifiquen, al menos 60 minutos antes de su publicación.